Castilla y León registró 47 casos de acoso escolar en el curso 2016-2017, un 16% menos que en el curso anterior. Así lo ha confirmado el consejero de Educación, Fernando Rey, que ha presentado los datos de convivencia escolar del curso pasado ante el Observatorio de Castilla y León. Rey ha destacado que aunque Castilla y León cuenta con un sistema sólido, buscan la mejora continua. Por ello, la Junta renovará su normativa de convivencia escolar con la publicación de dos nuevos protocolos de actuación, uno para casos de posible acoso escolar y otro para los casos de agresiones al profesorado y al personal no docente. Estamos introduciendo un cambio de modelo en el sentido de traer algunas, por cierto, de las técnicas finlandesas que se han revelado exitosas. También estamos trabajando, por ejemplo, lo que se llama la justicia restaurativa con unos expertos. Estamos haciendo formación permanente con profesores en este sentido. Ya contamos con alguna herramienta, lo que se llaman los acuerdos educativos para los agresores. Nos importa, ¿no? Vamos a iniciar un trabajo especial con los 29 centros, que comprenderéis que nos diremos cuáles son, donde se concentra un gran número de incidencias, porque nos están marcando, digamos, son indicadores de alarma. Además, ya se está trabajando en un informe que derivará en un protocolo de actuación para casos de ciberacoso.